El ingenio y la creatividad se ponen de manifiesto en la decimosegunda edición de la Feria del Libro en cada uno de sus espacios, una apuesta a la apertura, al desarrollo de la inteligencia, del cooperativismo, del compromiso en el desarrollo tanto social como individual. Una propuesta que hemos estado desarrollando este año que tiene que ver con traer la actividad de los talleres que se desarrollan desde el departamento en una gama muy variada de actividades que tienen que ver con las artes escénicas, que tienen que ver con las artes visuales. Esa propuesta de talleres que habitualmente se concreta en el aula de arte de la universidad tuvo su centro, su epicentro de acción acá en la Feria del Libro, próximo a los estantes de la universidad y eso ha sido, entendemos, en conjunto con los profes que han estado coordinando los talleres, que ha sido un acierto, por un lado por la convocatoria, por otro lado por la motivación que genera en la gente que participa en el público diverso que circula en la Feria, niños, jóvenes, adultos y también porque es un modo de plantearle a la comunidad todas las acciones que se desarrollan en la universidad y que quizás no son tan conocidas. Son conocidas las carreras, son conocidas quizás algunas acciones que vinculan directamente la universidad con el secundario, acciones que tienen que ver con lo sociocomunitario, pero quizás estas actividades que apuntan a los lenguajes artísticos y a los desarrollos expresivos que son abiertas, que son gratuitas, que tienen una actividad semanal que empieza en marzo, quizás no son tan conocidas o tan reconocidas.